El alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Tomás Llanes, se refiere a las próximas festividades de Navidad que tendrán sede en todo el mundo. ¿Cómo se prepara la ciudad de Cúcuta? ¿Qué vamos nosotros a tener como novedades en esta próxima Navidad y el año que se nos avecina? Cada año, el año pasado fue un buen momento que fue reconocido por toda la ciudad, pero este año queremos obviamente mejorar esa percepción de que renace la tradición es la mejor herramienta, no solamente para vender nuestra ciudad ahora con la marca de que Cúcuta sorprende, sino paralelamente entender que diciembre es el mes del amor, el mes de las familias, el mes del reencuentro con nuestra ciudad, porque alrededor de este concepto se unen todos los principios, valores y virtudes de los cuales hemos venido hablando y este definitivamente es el mejor momento. ¿Alcalde, qué puntos de la ciudad van a contar con iluminación navideña? ¿Se va a expandir hacia los diferentes sectores de la ciudad? Son no menos de 14 espacios principales, más otros, digamos, complementarios. Yo quiero darles la sorpresa, pero el propósito de este mensaje es para que a partir del próximo 1 de diciembre, a partir del próximo miércoles, jueves, empecemos desde temprano para evitar congestiones, que todas las familias salgan a los distintos sitios, porque la idea es visitar las iglesias, visitar los parques, visitar las avenidas, darse en ese toque que será acompañado también por muchos vendedores que estarán ubicados en sitios estratégicos con orden, para que obviamente compartamos este espacio donde la economía también es una herramienta para reactivar. ¿Alcalde, cuántos artesanos participan en esta elaboración? En principio son 200 directos, pero en total, entre directos e indirectos, yo pienso que suman más de 400, porque en el ejercicio de la labor manual de elaborar los arreglos, pues participan también los proveedores, participan también electricistas, participan también los que montan los espacios. Es un equipo grande, es un equipo grande que yo creo que va a ser una gran sorpresa para la ciudad. ¿Alcalde, importante la participación de mujeres, madres, cabezas de hogar y de la zona rural de Cúcuta? Ese es otro detalle fundamental, hemos escogido a este grupo de personas, que pues obviamente todas con el mayor afecto por el trabajo, acuden a solucionar temporalmente al menos un ejercicio que estamos incluso pensando, que Cúcuta durante el año pueda estar fabricando con la experiencia que se adquiere, más herramientas, estamos buscando un sitio especial, ojalá para poder vender a otras ciudades estos arreglos navideños y que naturalmente se conviertan en una estrategia de vinculación permanente de estas personas. Alcalde, mañana se realiza la última feria del empleo en la ciudad, donde hay más de 600 vacantes y los cucuteños podrán disfrutar de esa feria. Claro, yo creo que la mejor, o de las mejores, porque ha habido varias estrategias para promocionar el empleo y naturalmente la ruta se ha convertido en ese mecanismo de unir la oferta con la demanda. Mi invitación a todos los emprendedores, a todas las personas que ya tienen su hoja de vida, los que pasaron por la Secretaría de Desarrollo Social, por la Secretaría del Banco del Progreso, para irse preparando para las entrevistas, preparar sus hojas de vida, es una técnica muy especial, incluso hasta, déjeme decirlo, hasta la presentación de la persona, la actitud, las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son la actitud propositiva, la amabilidad con que se manejen las relaciones con la persona que le va a dar o le va a dar la oportunidad de hacer una entrevista. Hay muchos aspectos de la vida, no solamente por la entrevista, sino a todo lo largo de la vinculación, que son fundamentales. Nosotros tenemos que entender que absolutamente todas las empresas de nuestra ciudad son entidades de servicio. Y como tal, la sonrisa, la amabilidad, el buen trato, las palabras claves de buen relacionamiento y de trabajo en equipo, de liderazgo colectivo, constituyen esas famosas habilidades blandas, donde muchas veces los cucuteños somos un poco como duros como duros en esa actitud que definitivamente para que los negocios salgan como que todos queremos debe ser parte de la vida diaria.